bueno antes de comenzar el vídeo me gustaría agradecerles a todos ustedes desde las primeras personas que llegaron a mi canal y las últimas también gracias por todo el apoyo brindado desde el 2021 desde mi primer vídeo muchas gracias por todo su apoyo por comentar por la ley por sus lindas palabras que la verdad me motiva mucho para continuar subiendo contenido muchas gracias y espero que para ustedes este año sea muy bueno que todas sus metas se cumplan y que este año que venga sea el mejor para ustedes no espero que lo pasen muy bien y nada muchísimas gracias y feliz año nuevo feliz y perdón de nuevo de nuevo me estoy equivocando feliz año 2022 muchas gracias hola de nuevo está bien si sé que este es un avatar distinto no es el mismo del primer vídeo del tutorial tiene una explicación es porque este avatar es como un pequeño guiño no sé cómo se dice hacia mi cómic porque hay un personaje que tiene que es igual que este avatar que aparece en mi cómic y no puedo decir nada aún del cómic porque estoy que lo hago recién llevo pocos capítulos porque estado pensando en el guión todo eso entonces cuando estaba creando mi cómic me di cuenta que hay muchas personas porque estaba leyendo un montón de mensajes por instagram por por art station también me han escrito y estaba viendo que hay mucha gente que me pregunta cómo hago ciertos efectos o cómo uso photoshop para pintar o qué configuración tengo entonces decidí crear este vídeo para explicarles bien cómo uso photoshop o cómo se debería usar photoshop para ilustradores aún así es agazarte 2d 3d o anime etcétera el nombre de vídeo tutorial te va a servir también espero que este vídeo se vea mejor que el anterior bueno al entrar photoshop lo primero que vas a encontrar va a ser esto no donde aquí van a estar tus archivos recientes los archivos que has trabajado recientemente aquí tienes una opción para ver cuadriculado o sea las imágenes o en lista no y a la parte izquierda tendremos dos opciones que aparecen no crear nuevo y abrir crear nuevo es para crear un nuevo proyecto y abrir es para abrir un proyecto ya hecho no entonces primero le vamos a dar a crear en entonces aquí nos saldrán o 68 para ver una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho opciones así que puede ser un poquito medio complicado un poquito difícil de entender pero todas las opciones son lo mismo no ok una vez estemos en print te van a salir un montón de opciones para que te ubique mejor en el vídeo te recomiendo que pongas en la opción a 4 y te van a aparecer estas opciones no aquí en este lado donde dice píxeles te va a aparecer la medida que tú deseas trabajar no píxeles pulgadas centímetros milímetros puntos o picas la mayoría de artistas digitales que he visto contándome a mí solemos trabajar con píxeles porque nos ubicamos mejor en las medidas si no tienes un buen ordenador no pases de cuatro mil píxeles o de tres mil píxeles ya uno va viendo no conforme va trabajando va viendo qué porcentaje de píxeles le va mejor o le va a peor aquí tenemos la opción de resolución la resolución es la nitidez del lienzo yo suelo poner 300 porque es la resolución estándar y es suficiente para poder dar detalles de cejas pequeños detalles en la ilustración no pero puedes trabajar con 200 o con 75 que viene por defecto yo te recomiendo que lo pongas en 300 porque vas a poder dar más detalle a tu estación aquí píxeles por ancho está bien color rgb 8 bit white a este donde dice white es el color del lienzo como que de qué color quieres que sea el lienzo no por defecto suele estar en blanco pero tú a gusto propio puedes ponerlo en rojo o en negro o medio color yo lo voy a dejar en blanco porque suelo trabajar con con este color de base y le damos a crear aunque seguramente verán mi photoshop y dirán que no se parece en nada al photoshop que aparece en los vídeos de pintura rápida o sea los speedpaint que tengo en mi canal y es porque resete el photoshop para poderles explicar bien desde cero de cómo me organizo y cómo es que uso photoshop si tú también deseas seguir el tutorial así reseteado el photoshop desde cero solamente te vas a esta opción a este cuadradito le das clic a la flechita y le das reset esenciales o seguramente estás en painting o en alguna de estas opciones en cualquier opción nomás le das aquí en esta opción reset y se resetea todo toda la interfaz comencemos primero explicando las barras de menú que se encuentran en la parte izquierda de arriba aquí tenemos 11 opciones distintas cada opción te va a servir para configurar photoshop a tu gusto y algunas opciones sirven para poner ciertos efectos a la ilustración ok primero tenemos la barra de archivo la barra de menú de archivo aquí podemos crear un nuevo proyecto dándole a nuevo o en mi caso new creamos un nuevo proyecto también tenemos la opción de abrir un proyecto ya hecho también de guardar el proyecto que estamos realizando aquí ponemos el nombre que deseamos del proyecto por ejemplo face y apretamos guardar y ya se está guardando y ya se guarda el proyecto aquí aparece mire face.psb también tenemos la opción de exportar nuestra nuestra ilustración que hemos hecho o nuestra imagen que hemos editado vamos aquí a la parte de exportar y seleccionamos exportar rápido en png o exportar como si le damos a exportar como no saldrán estas opciones jpg png gif o svg esto sirve sobre todo cuando quieres exportar en jpg selecciona jpg calidad 100% siempre verifica esto que esté al 100% escala 100% y no tocas nada más y le das a exportar seleccionamos la carpeta donde quieres exportar por ejemplo y quiere exportar aquí y pones el nombre de la imagen por ejemplo blanco 1 y se está exportando la imagen y ya se exportó vas a la carpeta donde lo guardaste y te aparece ya la imagen exportada ahora pasamos a la siguiente opción que se llama editar en editar tenemos la opción de pillar pegar o cortar una capa por ejemplo mira miren nos vamos aquí creamos una nueva capa esto también lo voy a explicar pero ahorita para explicarles bien cómo funciona editar y por ejemplo un dibujo una carita feliz y quiero copiar la capa y pegarla obviamente los shortcuts son control c y control v no pero si no te funciona el control c o control v te vas a edición le das a la parte de copiar y le das más de nueva edición y pones pegar y ya se copió y se pegó para eso sirve en la barra de edición también tiene otras opciones por ejemplo la opción de purgar en esta opción es muy importante sobre todo cuando no tienes un computador muy potente y siente por ejemplo estás avanzando con tu ilustración y sientes de un momento a otro que photoshop te está yendo muy lento o que anda un poco trabado entonces es porque está muy lleno la memoria no lo que tienes que hacer es ir a edición la opción de purgar y le das a todo en inglés al pero le das a todo y te va a aparecer esta ventanita de advertencia tú solamente dale ok y ya se burgo y esto tiene que acelerar un poco tu photoshop y la ilustración ya no tiene que verse pesado no rara vez lo vas a tener que usar pero cuando sientas que tu photoshop va muy lento o está un poquito trabajo ya sabes edición purgar y todo y ya está y por último opción en la barra de edición tenemos configuración de shortcaps y preferencias aquí en shortcaps le das clic y aquí puedes poner los shortcaps que tú desees no por ejemplo seleccionas aquí tools aunque en shortcaps te saldrá este cuadro donde esto va a servir para poder colocar o asignar una letra a las herramientas que tú desees usar por ejemplo quiero que cuando apriete la ve aparezca me seleccione el pincel entonces te vas a la herramienta en este caso pincel la seleccionas y aprietas la tecla con la que quiere asignar a pincel por ejemplo yo quiero asignarle la letra ve escribes ve y ya se cambió le das aceptar y ya está ahora a partir de ahora cuando yo esté pintando y quiera cambiar al pincel solamente tengo que apretar la ve y automáticamente me va a seleccionar la herramienta de pincel y voy a y voy a pintar no este mismo proceso funciona para cualquier herramienta que tú desees usar solamente vas a la herramienta le das clic y asignas la letra con la que quieres abrir esa herramienta le damos ok y ya está y ya se guardó y aquí en preferencias que es la última opción de edición preferencias es una opción de sobre todo de rendimiento y de interfaz esto me gustaría explicarlo en este vídeo pero se va a alargar muchísimo porque preferencias eso es otro mundo pero no tiene nada que ver con él con la ilustración o sea no tiene nada que ver solamente que es para el rendimiento de photoshop para que photoshop se vea más fluido o para que no se trabe mucho pero no influye mucho a la hora de la ilustración así que no se preocupen pero igual lo nombro para que lo tengan en cuenta y puedan ver algún tutorial por youtube acerca de preferencias y así puedan aprender no porque sí o sí van a tocar esta opción sobre todo cuando sientan que su photoshop va pesado van a ir a esta opción y van a editar para que tenga más memoria su photoshop o para que para que no se trae mucho etcétera etcétera ok detrás enter en el tercer menú tenemos la opción de imagen como su nombre lo dice es imagen que sirve para editar las imágenes o las capas de photoshop ok entonces aquí en la barra de imagen como tenemos la opción de ajustes aquí estarán todo todas las opciones para desaturar o saturar una imagen para convertirla blanco y negro para aumentar el contraste o brillo para disminuir las curvas etcétera todas estas opciones son muy muy fundamentales para la ilustración digital así que les recomiendo muchísimo que exploren cada opción y que aprendan a usar cada opción porque son muy importantes para él la ilustración digital y por último tenemos la opción de imagen rotation esto sirve para rotar ciertas capas o ciertas imágenes de nuestro proyecto para rotarlas horizontalmente o si es posible todo el lienzo por ejemplo quiero rotar la carita seleccionó la capa donde está mi cara la carita que dibujé me voy a imagen imagen rotation y le doy a flip canvas horizontal y se va a voltear toda la ilustración que tengo esto sirve sobre todo para encontrar ciertos errores o de proporción en nuestra ilustración así que también yo suelo usarlo muchísimo y el siguiente menú va a ser filtros no estoy explicando el menú de tipo ni de selección porque son menús que no se suele usar para la ilustración y no hay nada que ayude a la ilustración por eso no lo menciono y nos pasamos a filtros en el menú de filtros vamos a poder tener algunas opciones como licuar que es una opción es una opción que suelen usar la mayoría de artistas para corregir proporciones por ejemplo quiero corregir la proporción del rostro que tengo entonces me voy a seleccionar la capa donde está el rostro voy a filtro me voy a licuar y se me va a abrir esta ventanita en esta ventanita vamos a poder editar la opción de licuar por ejemplo si vamos con el clic y vamos moviendo las las proporciones del personaje no sirve para hacer pequeñas correcciones y una vez que terminado las correcciones le damos a ok ya tenemos las correcciones también tenemos la opción de blur en esta opción es la más usada de filtro porque las otras no suelo usarlo para nada así así que vamos por ejemplo a blur gaussian blur y aumentamos y como veremos la capa que hemos seleccionado va a empezar a desenfocarse la podemos desenfocar aún más pero ya se va a ver muy raro así que le voy a desenfocar un poquito ahí un poquito menos ahí y le doy a ok y ya se desenfocó le voy a dar control z porque no me gusta que esté desenfocado porque me incomoda y son las opciones y estas son las dos opciones que suele usarse más de la opción de filtro hay otras opciones más pero no suelen usarse para la ilustración al menos que yo sepa no he visto que usan otras opciones solamente usan blur y licuar y bueno ahora estas son todas las opciones que uso para la ilustración me queda la última opción que se llama ventana aquí vamos a encontrar tú y dita las opciones estoy tito los paneles que deseamos usar van a estar aquí para que me puedan entender voy a empezar a malograr mi photoshop entre comillas para que sepan de a qué me refiero voy a empezar a eliminar toda toda la interfaz para ordenarlo a mi gusto no bueno seguramente van a decir no saiko vas a malograr tu photoshop pero no no se preocupen voy a empezar a borrar todo borramos todo no se preocupen ustedes también si están viendo el tutorial y están que me siguen o siguen el tutorial borran todo no se preocupen borran todo igual si se arrepienten de borrar se van aquí lean a reset y se resetean o entonces ya dios mío resete a todos no hay que borrar todo hay que borrar todo borramos todo que no nos quede nada solamente nos quedamos con esta esta herramienta y la coloca yo solo colócalo aquí por aquí por este lado y bueno una vez nos queda solamente el lienzo y los menús bueno y ahora qué hacemos nos vamos a windows y buscamos capas dónde está aquí está de ellas seleccionamos capas y seleccionamos capas y nos saldrán todas estas ventanas porque no hemos borrado bien seguramente entonces uy ya allá para mover los paneles seleccionan en esta parte y se mueven en la parte oscurita no entonces no vamos a aquí está la opción de capas seleccionamos capas arrastramos hacia afuera y tenemos aquí la opción de capas agrandamos un poquito y cogemos la palabra capas seleccionamos la palabra capas y pegamos hacia el lado derecho y ya se colocó al lado derecho del photoshop los demás paneles borramos haya propiedades también seleccionamos propiedades y lo colocamos encima de capas ustedes no borramos todo lo demás ahora necesito la el panel de navegador vamos a ventana y buscamos navegador 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 acá está es este hoy desapareció bueno cerramos y no volvemos a abrir todo ventana navegador el navegador navegador acá está porque desaparece ahí acá está el navegador selección seleccionamos la palabra y nos vamos arriba de propiedades y le damos clic y ya tenemos navegador aquí agrandamos un poquito esto bajamos un poquito más para aquí esto un poquito más para abajo vamos acomodando todo como nos guste las herramientas lo pongo aquí y por último cerramos todo esto y si quieren tener los colores aquí sintiéndose en tener que ir aquí a abrir selección de color y de lo que vamos a ventana no vamos a la opción de color seleccionamos color seleccionamos la palabra color sacamos agrandamos y ya tenemos aquí los colores el resto cerramos y por último voy a abrir la opción de acciones porque es la opción donde tengo algunos pinceles acá estas acciones seleccionamos la palabra acciones lo pegamos al lado izquierdo es ahí donde ubico con donde prefiero tenerlo ahí y cerramos lo demás y ya está y así es como organizamos photoshop todo lo puedes organizar al modo que tú quieras lo puedes poner por aquí por por aquí por donde te sientas más cómodo no yo lo suelo poner aquí porque me siento más cómoda así teniendo toda la derecha y bueno esto sería la interfaz para eso sirve el menú de windows para abrir cualquier herramienta que busquen y bueno voy a borrar esto de color porque la de color no se lo usar sólo escoger porque me siento más cómoda escogiendo que teniéndolo aquí a veces lo uso en algunos vídeos lo tengo aquí pero no sé hay días que uso y hay días que no lo uso porque no me gusta como que esté ahí al lado de la ilustración entonces lo voy a eliminar primero en la barra de herramientas vamos a encontrar todas las herramientas que están disponibles para photoshop la barra de herramientas cambia de acuerdo al modo donde te encuentras por ejemplo si paso a painting si paso a painting la interfaz va a cambiar porque es otra interfaz y las herramientas también que van a estar disponibles van a cambiar o van a aumentar o van a decidir me voy a esenciales porque estamos trabajando con eso y como primera herramienta tenemos la herramienta mover mover solamente esa parte no por ejemplo quiero seleccionar solamente los ojos seleccionó los ojos me voy a la herramienta mover y muevo la selección lo pongo ahí y como de selección o para de seleccionar nos vamos a la siguiente herramienta que es la herramienta lazo seleccionamos la herramienta lazo y damos clic al espacio vacío y ya está ya se deseleccionó en la siguiente tenemos la herramienta de esta lomito porque ésta no la suelo usar para ilustración y la siguiente es es la herramienta de crop tool seguramente te aparecerá así pero para que te aparezca crop tool le das clic derecho y seleccionas esto crop tool y esto sirve para modificar el lienzo si queremos un lienzo así horizontal le damos enter y tenemos el lienzo horizontal o si queremos achicar un poco el lienzo porque nos queda un poquito grande achicamos el lienzo lo ubicamos en el centro y le damos enter para eso sirve la herramienta de crop tool para recortar el lienzo la siguiente herramienta es cuenta gotas esta herramienta sirve para seleccionar un color de la ilustración de manera precisa por ejemplo desea seleccionar este tono de gris o este tono o este tono entonces va a ir cambiando no selecciona el blanco aquí se va a poner blanco selecciona el negro aquí se va a poner negrito selecciona el plomo se va a poner plomito y así para eso sirve la herramienta de selección de color esta herramienta no la usa es así o sea no vayas a seleccionar y recién seleccionas el color no sino que estás en la herramienta pincel y aprietas alt y ya puedes seleccionar el color que deseas alt y seleccionas el color que deseas alt y va seleccionando el color que deseas la siguiente herramienta es pincel pincel es la herramienta con la que vamos a pintar o vamos a bocetear en nuestro personaje no es la herramienta para el dibujo y para pintar no lo explicaré mucho porque es la herramienta que ya todo el mundo conoce no la siguiente herramienta va a ser la herramienta de borrador como su nombre lo dice sirve para borrar las selecciones y borras nada más con clic la siguiente herramienta es bote de pintura seleccionas el color que quieres usar bote de pintura creas una nueva capa le das clic y ya tienes se llenó toda esta capa se llena de blanco la siguiente herramienta es la herramienta de mover del dedito esta herramienta sirve para difuminar los colores y para unirlos entre comillas hay muchos artistas de arte digital que usan esta herramienta para difuminar ciertas son ciertas zonas y para conseguir un degradado en su ilustración no yo en lo personal no lo suelo usar mucho porque lo degradó con el propio pincel pero pero no está de más probarlo porque suele ser muy útil para conseguir ciertos efectos no la siguiente herramienta es texto esto es para que selecciones la herramienta texto haces clic en el lienzo jalas y deselecciona y escribes el texto que tú quieres escribir no ya sea el nombre de tu de tu firma y si no se ve nada seleccionas el espacio vacío lo que has escrito te vas aquí al blanco y seleccionas negro para que puedas visualizar y ahí está más escribiendo el nombre de tu firma todo eso si deseas agrandar el texto seleccionas el texto te vas aquí al tamaño y seleccionas el tamaño que desea por ejemplo 68 ya tenemos el tamaño la siguiente herramienta será rotar el lienzo esto sirve para rotar el lienzo pero r presionar r y mover el lienzo hacer clic en el lienzo y rotarlo y lo rotas a tu gusto y eso sería todas todas las funciones de photoshop hasta el momento ahora explicaré la función de las capas cómo funcionan las capas y nada más eso sería todo photoshop no es tan complicado es facilísimo y espero que hasta aquí me vayan entendiendo bien a lo que me refiero tal vez he omitido algunas cosas porque puede que me haya olvidado algunos algunos temas pero si me acuerdo les explicaré o les trataré de responder sus dudas en mediante los comentarios así que voy a estar atento también entonces ahora las capas cómo funcionan las capas es muy fácil te vas aquí a capas lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor y no se agranda la letra bueno tenemos las opciones de abajo las opciones de abajo sirven para efectos de capa para crear una nueva capa que es el símbolo más y para eliminar una capa que es el símbolo de la de la basura le damos clic y le damos que eliminamos la capa por ejemplo queremos crear una nueva capa le damos aquí aquí al más creamos una nueva capa seleccionamos un pincel le bajamos la opacidad ponemos un tono rojo dibujamos el tono rojo encima y en esta capa le podemos dar ciertos efectos como yéndonos aquí a normal que están en el efecto normal o sea no tienen ningún efecto y empezamos a ver los demás efectos por ejemplo el de color born lighting screen color 2 line a 2 over line y son ciertos efectos que sirven al momento de la ilustración no para tener sangre más realista o un poquito más brilloso efectos de luces efectos así de combinación de color no y así vas probando vas probando y el que más te guste lo vas aplicando a tu ilustración pero esto no lo aplica cuando estés pintando sino que cuando ya estés dando los acabados finales y quieras dar ciertos efectos ahí recién usas esta herramienta que sirve un montón también tenemos abajo de donde decía normal no abajo de los efectos por ejemplo elijo este abajo de esto tenemos es esta herramienta que sirve para bloquear la capa que significa que por ejemplo quiero bloquear esta capa le doy clic aquí a bloquear la capa y por más que seleccione un color azul y un color azul claro y por más que quiera salirme no voy a poderme salir por más por más que quiera salirme no voy a poderme salir porque está bloqueada la capa bloquea todo lo que está en color haber seleccionó un rojo y no me voy a poder salir de lo que ya está pintado la siguiente capa es de pincel esto cumple la misma función pero no no llego a entender muy bien del todo para qué sirve así que no la suele usar la siguiente capa tampoco la suele usar y las dos más tampoco la suele usar solamente uso esta para bloquear la capa y para pintar encima sin salirme de lo pintado por ejemplo tengo por ejemplo aquí una carita feliz y la carita feliz me gusta entonces quiero dar quiero pintar encima de la carita feliz sin salirme de los bordes bloqueo de la capa seleccionó otro color un color rojo y comienza a pintar y así pintó la carita feliz sin salirme de la capa para eso sirve la opción de bloquear y es muy muy importante bueno sé que el vídeo ya está aquí habrá llevado media hora por ahí estará yendo por la media hora pero sé que hay muchas más cosas por explicar mucho más temas por tocar en photoshop pero que es imposible tocarlo en un solo vídeo porque es un vídeo muy largo y poca gente le gusta ver vídeos largos no de arte a las personas les gusta aprender la mayor información posible en un tiempo corto no pero seguiré sacando más tutoriales de ciertos temas profundiza profundizando los un poco más no ya sea de dibujo de cómo pintar qué efectos dar etcétera etcétera esto es todo lo que debes saber de photoshop no hay herramientas ocultas no hay más herramientas por ver y si hay alguna herramienta que me faltó decir y si tienes alguna duda me escribes por los comentarios que te respondo todo lo que desees y así aclaro tus dudas no así que muchas gracias por ver el vídeo si te gustó le puedes dar like me puedes comentar cualquier duda que desees y si tienes alguna persona que también desea aprender de photoshop le puedes compartir este vídeo así que muchas gracias ten un buen día y nos vemos en la siguiente ilustración gracias y